Ayer hubo una nueva jornada de protestas en la capital. Las calles del centro de Lima fueron un escenario de estas manifestaciones. Quienes se reunieron, SUTEP, la CGTP, otros sindicatos que también realizaron una marcha pacífica en contra del gobierno de Pedro Castillo. Desde las 4 de la tarde, integrantes de la CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP. ¡Unido! ¡Al pueblo unido! Entre otros gremios, se movilizaron por el centro de Lima, dando un ultimátum al gobierno y al Congreso. La marcha se dio en el contexto del alza de precios y de la continua crisis política, en la que está sumergido nuestro país. Bueno, el día de hoy, los trabajadores convocados por la CGTP se están llevando a una marcha a nivel nacional en toda la región del país, primero para rechazar la suba de los alimentos de primera necesidad, a consecuencia de los grupos de monopolio, quienes son los que se aprovechan de esto, con un dinero nacional para poner el precio que ellos quieren, y que atenta directamente contra los más pobres del país. Entre las demandas al gobierno, se encuentran el aumento del salario mínimo y el cumplimiento de la Agenda 19. Y el pueblo exige cambios, pero ¿qué hacemos con un Congreso opcionista que no deja gobernar ni mucho menos hacer los cambios? El país necesita una nueva reforma tributaria, necesita llevar adelante la revolución agraria, necesitamos mayor inversión pública y privada para generar empleo. Con pancartas, banderolas y más, recorrieron la Plaza San Martín y la Avenida Nicolás de Piérola, siempre acompañados por un gran número de agentes de la policía. Exigimos derechos para los sindicatos, para los trabajadores, no a los despidos arbitrarios, no al acoso de las empresas, y por supuesto que el presidente se ponga de cara al pueblo. ¿Esta marcha es un ultimato? Esta marcha es una más de las muchas cabrancias que no se cumplen las cosas. Siendo aproximadamente las 5 de la tarde, los manifestantes han llegado al cruce de la Avenida Nicolás de Piérola con la Avenida Abancay, y ahora se dirigen con miras al Congreso de la República. Una cuadra antes del Congreso, se encontraron con un fuerte cordón policial. En ese punto, los congresistas Sigrid Bazán y Guillermo Bermejo, intercedieron para que ingresen los representantes de la CGTP. Está a punto de caer la noche y continúan llegando más manifestantes aquí, a tan solo una cuadra del Congreso de la República. Algunos incluso están haciendo arengas, solicitando que se mitigue el alza de los precios. Nosotros estamos pidiendo una nueva constitución, donde todo sea igual, equitativo para todos, para todos. Que no haya abuso de los monopolios ni los oligopolios. Nosotros queremos cambio, no al continuismo, está escuchando eso. Nosotros no queremos lo mismo. La marcha se desarrolló de manera pacífica. Y culminó antes de las 7 de la noche.